Reunión G20 Reunión de gobernadores justicialistas Por la inmenente reunión del G20, fuero que reúne 20 países industrializados y emergentes a realizarse en la ciudad de Buenos Aires. El gobernador Sergio Casas se reunió con Rogelio Frigerio, ministro del Interior de la Nación. El primer mandatario provincial expuso temas importantes para la provincia y la importancia de presentar ante los asistentes el proyecto del Corredor Biooceánico, una posibilidad de intercambio cultural y fundamentalmente productivo. En la Casa de Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó una reunión de gobernadores justicialistas. El gobernador Sergio Casas participó del encuentro encabezado por Sergio Maza, intercambió opiniones con mandatarios de Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán, Tierra del Fuego, Chaco, Misiones y Chubut.